Adolfo Moreno nació en el año 1920 en México. Debutó como luchador en la década de 1940. Sus nombres de luchador fueron Adolfo Moreno, Caballero Verde y Pirata Moreno, y su opodo sería El Pirata. Adolfo era el padre de César Moreno, Jorge Moreno y Marco Moreno. Luchó en muchas partes de México y en empresas como el CMLL. Fue el fundador de la empresa IWRG, Grupo Internacional Revolución, y el propietario de la arena Naucalpan. Adolfo Moreno falleció en el año 2007. ¡Gracias!